Si todos votarais al Partido Popular, España sería al fin un grandísimo país. Mariano puede hacer a los rojos exiliar con su rodillo mágico, mandarlos a los culas. Quisiera poder recortar hasta reventar el Pepe y siempre ganará Mariano. El Pepe y siempre ganará Mariano. Suscríbete, suscríbete o te recortaré. ¡Cojón!